... Reunión esta mañana en Burgos del Secretario General del Partido Socialista en Castilla y León y la Confederación de Hostelería. Luis Tudanca ha pedido a la Junta que agilice la convocatoria de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia. Calcula que supondrán 400 millones de euros entre lo aportado por el Gobierno central y el autonómico. El diálogo más fluido con el sector. Un diálogo para que la determinación de las restricciones y también la determinación de las ayudas que necesitan llegue de la manera más adecuada, más eficaz, más ágil. ¿Cómo están? Buenas tardes y concentración esta mañana a las puertas del Hospital Universitario de Burgos para pedir que se reconsidere el traslado del único neuropediatra. Ya han recogido casi 24.000 firmas en change.org y continuarán movilizándose hasta que el SACIL les dé una respuesta. Vamos a esperar esta semana a que nos den una respuesta favorable y si no, nos manifestaremos y haremos una concentración en Valladolid, en la Consejería de Sanidad. El proyecto Te enseño mi pueblo ha obtenido el premio Castilla y León a los valores humanos y sociales. Se trata de un proyecto de voluntariado donde los vecinos de los pueblos participantes enseñan su patrimonio a los turistas. Y hoy también les contaremos otro proyecto artístico de un joven de Prado Luengo. Recoge la basura desechada que encuentra en la naturaleza para crear estas obras de arte y concienciar así a la población. En deportes hablaremos del gran papel de la esgrima burgalesa en el Mundial Junior del Cairo. Dos tiradores burgaleses lograron una meritoria sexta plaza por equipos con la selección española. Según las leyes que van saliendo, me van ampliando, me van dejando hacer y a día de hoy pues la verdad es que ir a un campeonato del mundo, como te he comentado antes, en la situación que vivimos ha sido un subidón para los chicos. Mañana tendremos otra jornada lluviosa, sobre todo por la tarde, con la llegada de un frente por el suroeste y tormentas en zonas del sur y de la sierra. Las temperaturas subirán algo con respecto a hoy. Burgos ha notificado hoy 110 casos nuevos de coronavirus. Somos la provincia de Castilla y León que más positivos ha detectado desde ayer. Y esto se traduce también, como ven en la gráfica, en una subida de la curva de contagios tras tres días de descensos. La buena noticia es que ninguna persona ha fallecido en las últimas horas. La vacunación en determinados puntos de la provincia está causando problemas a los ciudadanos que no disponen de vehículo para desplazarse. Los vecinos de Covarrubias, de entre 70 y 79 años, por ejemplo, fueron llamados a vacunarse en el centro de salud de Lerma, a 23 kilómetros de distancia. Algunos de ellos no pudieron asistir y otros tuvieron que aplazar la cita hasta que encontraron a alguien que les pudo acercar. Ha habido muchas noticias que hay gente que no se ha querido vacunar porque era una marca o era otra. La realidad es que de aquí del pueblo ha habido gente que no ha podido trasladarse a vacunar el día que le tocaba porque no ha podido. No ha tenido la posibilidad, no ha habido gente o vivía sola y al final ha tenido que cambiar de día porque ha sido el día que le ha podido llevar el vecino. No podemos estar en pleno siglo XXI dependiendo de una vacuna y a ver si el vecino me puede llevar o el otro vecino o el hijo que venga de Burgos a llevarme. El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León se ha reunido esta mañana en Burgos con la Confederación de Hosteleros para conocer la situación del sector. Tudanka ha asegurado que llevan meses reclamando a la Junta agilidad en la convocatoria de ayudas directas para este sector. Por su parte, los hosteleros insisten que son los únicos a los que se les mantienen todavía las medidas restrictivas y los contagios, señalan, no desciende. El tener el cierre de interiores creo que funciona porque siempre que hemos cerrado, ha bajado. O sea, eso ha sido así y yo creo que eso está demostrado en muchos sitios. No sé dónde veía la eficacia. Cuando hace 14 días se cerraron 21 municipios, de los cuales 11 están por encima, dan cifras superiores a un 20% de contagios, solamente se han liberado cinco y el resto no tenemos datos. ¿Qué me hace pensar eso? Pues que realmente no hemos conseguido mucho cerrándolo. El Hospital Universitario de Burgos tendrá que compartir a su único neuropediatra con un centro de salud de Soria. Está especializado en enfermedades raras y sus pacientes han comenzado a movilizarse. Esta mañana se han concentrado a las puertas del UBU, pero si en una semana no hay una respuesta del SACIL, trasladarán Luis Ángel Roza sus protestas a la Consejería de Sanidad. Concentración a las puertas del Hospital Universitario para solicitar que el único neuropediatra con el que cuenta el centro, el doctor David Cornejo, no tenga que desplazarse dos días por semana para pasar consulta en la provincia de Soria. Lleva 17 años en este hospital universitario. Está especializado, sobre todo, en enfermedades raras. Y además, el hecho de que durante dos días se tenga que desplazar a Soria supondría espaciar las consultas a sus pacientes aquí en el Hospital Universitario de Burgos. El problema radica en que este profesional ha obtenido plaza en atención primaria en la provincia de Soria. Solicitó una comisión de servicios que le ha sido denegada y la propuesta de SACIL es que siga pasando consulta en el Hospital Universitario de Burgos, pero tan solo tres días a la semana. Es fundamental tener un profesional como el doctor David Conejo con conocimiento y experiencia. Es vital. Si queremos que nuestros hijos estén bien, estén sanos, se recuperen, tengan un buen pronóstico, le necesitamos a él aquí. Cinco días. Que deriven a otro, que habrá muchísimos otros pediatras, pero a este que además está especializado en las enfermedades raras de nuestros hijos y además eso, que llamas a cualquier hora y dices que necesito verle porque mi hijo está mal y te dice pasa consulta. Minuto de silencio esta mañana en la Plaza Mayor y a las puertas de la subdelegación del Gobierno contra la violencia de género y en memoria de la mujer asesinada ayer en León, presuntamente a manos de su pareja. Las concentraciones de repulsa y condenas se han sucedido por toda la comunidad. La pandemia no ha supuesto de momento un incremento de demanda de vivienda de alquiler social que, eso sí, sigue lejos de cubrir a todos los solicitantes. En nuestra comunidad hay programas específicos para el medio rural para ser un dique también de la pérdida de población. En cuatro años se han rehabilitado 262 viviendas. Llamamos a la puerta y de esta forma nos reciben. Entramos en el que desde hace seis meses es su hogar. Nos lo enseña Tatiana. Aquí vive con su marido David y sus cuatro hijos. Una pasada. Me tiró la vida limpiando, pero es una pasada. Parece una mansión. Esta vivienda, el siglo pasado. Es donde vivía el cura. Y hoy, tras ser recuperada por el programa Rehabitare, se destina al alquiler social. No podemos traer a una familia a una casa medio derruida. Porque el objetivo es atraer gente a nuestros pueblos y que se quede. Llegamos aquí por la pandemia, emanece, no había trabajo. No podemos pagar el alquiler. Bueno, empezaron a venir una serie de problemas. Problemas que se han ido resolviendo y pronto serán uno más. Por esta casa, cuatro habitaciones, dos baños y patio pagan al mes. 120 euros. Aquí en Villarías de Campos, esta familia ha comenzado una nueva etapa. La que era la casa del cura, gracias al alquiler social y al programa Rehabitare, se ha convertido en su nuevo hogar. Es sólo un ejemplo de cómo el alquiler social puede ayudar a nuestros pueblos. Actuamos fundamentalmente en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y del entorno rural a la ciudad. Hoy, este edificio permanece cerrado, pero en unas semanas comenzará su recuperación. Construidas en los años 40, durante décadas en estas viviendas residieron familias de la Guardia Civil. Cuando se han rehabilitadas, su destino será el alquiler social. Serán en total 63 viviendas de dos y tres dormitorios. En ellas se van a invertir más de 7 millones de euros. Y si no hay retrasos, en marzo de 2023, por este patio, ya se verá sus inquilinos. Casi una veintena de asociaciones van a recibir en los próximos días el 30% del valor de sus convenios con el Ayuntamiento de Burgos correspondientes al año 2020. Es la cuantía que, una vez firmado el acuerdo, queda pendiente de pago hasta que se produce la justificación de los requisitos aprobada esta mañana. Por otro lado, el Consejo de Servicios Sociales ha acordado incautar 38.000 euros de la garantía depositada por el antiguo gestor de la sala de conciertos El Hangar correspondientes a la falta de reposición de material o de mantenimiento. La última prórroga no se llegó a realizar porque ya existían ciertos problemas y se informó negativamente esa prórroga. El contrato, por tanto, firmalizó en 2019. Y, a partir de ahí, se revisa cómo queda el propio centro y se observan numerosas deficiencias. Numerosas deficiencias relativas a la falta de mantenimiento, a la asistencia de desperfectos, falta de limpieza... Y esta misma mañana, el Ayuntamiento de Burgos ha firmado otros dos convenios de colaboración con las asociaciones Alcer Burgos y el ACIL. Ambas recibirán 20.000 euros para mejorar la calidad de vida y asistencia de los enfermos y ofrecer también información y asesoramiento a los pacientes y familiares. Precisamente, la Asociación de Afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha donado 40 libros a las bibliotecas municipales escritos por enfermos y miembros de la entidad. Novelas y cuentos que nos introducen en la vida de los pacientes de ELA y enfermos renales. No os quedéis con el hecho en sí de este gesto solidario y naveguemos todos en las historias que cuentan las vidas que nos esperan en el interior de estos libros. Hay historias de superación, de ayuda, de solidaridad, pero también de enfermedad y de cómo, pese a estar enfermos, el ser humano siempre saca lo mejor de sí mismo. Y cambiamos de asunto. Esta mañana, técnicos de extinción de plagas, policía local, bomberos y un arquitecto municipal han entrado en el inmueble abandonado de la calle Cabestreros. Los vecinos de la zona del Casco Histórico Alto llevan tiempo quejándose del estado de este edificio. Esta mañana se ha evaluado el interior y se procederá a su limpieza. Por otro lado, el Ayuntamiento controlará la población de palomas introduciendo halcones en algunas zonas de la ciudad. ¡Gracias! Porque además esto lo que hace sumar puntos para el campeonato del mundo del año que viene Que España empezará posiblemente entre las 5 o 6 primeras selecciones del campeonato del mundo antes de empezar O sea que España hemos aumentado muchísimo el nivel Las nuevas generaciones de la esgrima, Samuel, vienen pisando fuerte ¿Qué tal Isabel? Muy buenas tardes Sí, escuchamos a un orgulloso Carlos Tallas, al presidente de la sala de esgrima de Burgos Que acompañó a Diego López y a Javier de los Mozos en esa aventura en el Cairo, en Egipto, en el último Mundial Junior Allí sus chicos fueron sextos del mundo, como él decía, un éxito incomparable La esgrima ha ido recuperando poco a poco el pulso después de la pandemia y se van volviendo a disputar competiciones Una de las últimas fue el Mundial Junior del Cairo en el que España obtuvo un exitoso sexto puesto por equipos En ese combinado nacional dos de los cuatro tiradores eran burgaleses, Javier de los Mozos y Diego López de la sala de esgrima de Burgos Solamente cuatro deportistas, empezando porque cuatro deportistas forman el equipo nacional español Y que la mitad del equipo eran dos chicos de Burgos seleccionados del club, ya es todo un éxito España no partía como una gran potencia en este campeonato Los dos burgaleses respondieron a la perfección y ayudaron a la selección a conseguir el éxito final España no baja de las ocho mejores selecciones, los dos chicos de Burgos han sido muy protagonistas porque han participado en todos los relevos Las restricciones han hecho daño a la esgrima como a todos los deportes Poco a poco se está intentando volver a la normalidad, aunque no sin apuros Nuestro nivel económico también baje un poquito, sobrevivimos, vamos funcionando Desde luego que a unos niveles económicos mucho más bajos Y no tenemos ninguna duda que cuando la pandemia vuelva a desaparezca de una vez Volveremos a retomar nuestra Copa del Mundo de Burgos, tampoco tuvimos la opción de poder hacerlo A pesar de la problemática, Burgos sigue queriendo ser una referencia dentro de la esgrima nacional Hereda San Pablo Burgos ya sabe cuándo le tocará debutar en esos cuartos de final de la Final 8 de baloncesto en la Basketball Champions League Será el jueves 6 de mayo a partir de las 7 de la tarde Los de Joan Peñarroya se medirán, ya saben, a los israelíes del Hapuel Holon Se jugará ese partido tres horas antes, se disputará el partido del que saldría el hipotético rival burgalés En una posible semifinal, el de Novo Tenerife ante Estrasburgo Y la irregularidad volvió a pasar factura al Club Deportivo Mirandés en su último partido En su última visita al Carlos Belmonte de Albacete Aunque habían ganado en Vallecas, los rojillos solo piensan ya en tumbar mañana al Tenerife El Mirandés no se pudo traer nada del feudo del colista Albacete Para los jugadores rojillos no es una derrota que se pueda considerar inesperada Porque la igualdad en la categoría es máxima Bajo el punto de vista de la clasificación, pero al final yo estoy con el mixta Y es la tónica general de todas las temporadas en segunda división Es muy difícil ganar, cualquier equipo te puede ganar Pero también nosotros tenemos que verlo de manera positiva Que nosotros podemos ganar también a cualquiera Ese tropiezo reafirma una tendencia que está lastrando a los de José Alberto López Les cuesta hilbarar victorias, aunque prefieren verlo desde el lado positivo Es verdad que nos está costando el tener esa continuidad de victorias Pero yo quiero mirarlo desde el lado positivo O sea, siempre que hemos cosechado una derrota El equipo ha sabido levantarse y conseguir una victoria Como un mantra que se repite, el mensaje que se lanza desde el vestuario es claro No miran más allá de los tres puntos siguientes Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es intentar sacar los tres puntos del miércoles Que sacamos los tres puntos del miércoles estaremos más cerca del siguiente puesto Y a raíz de ahí, cada partido que llegue, intentar conseguir los tres puntos Es que no miramos más allá de eso Ese próximo encuentro será mañana ante el Tenerife Un peldaño por debajo, el Burgos Club de Fútbol tiene hoy jornada de descanso Y será mañana cuando los de Julián Calero vuelvan a vestirse de corto Para comenzar a preparar el partido ante el Zamora Los burgalesistas vienen de cosechar un importante empate en el estadio de Balaídos Y les valdría otro para asegurar la primera plaza del grupo a falta de dos jornadas Sin embargo, en la plantilla no se quiere oír ni hablar de la posibilidad de bajar el pistón Una vez obtenido ese primer puesto La mejor sensación es ganar, está claro Y estamos en una dinámica super positiva en la que hemos creado Y la que no queremos bajarnos en ningún momento Llegar como estampida hacia el playoff Eso significa seguir haciendo lo que llevamos haciendo todo el año Es que las pautas están clarísimas Entonces sería muy hipócrita por nuestra parte a lo mejor dejarnos ir En Fútbol Sala, el Círculo Big Mat llegaba a la segunda fase Con el sueño de alcanzar un puesto que le permitiera disputar la próxima edición de la Copa del Rey Pero los de Raúl Zamora siguen sin puntuar Los verdiblancos se desplazaron hasta la cancha de la Escuela Ciudad de Guadalajara Y no se pudieron traer nada positivo En un encuentro intenso duro y con muy pocos goles El triunfo se quedó del lado de los salcarreños por dos tantos a uno Por el momento esto Isabel Muchísimas gracias, hasta mañana Hasta mañana Y la Ribera del Duero Burgalesa obtiene el Premio Castilla y León a los Valores Humanos y Sociales Gracias al programa Te Enseño Mi Pueblo Se trata de un proyecto de voluntariado Donde los vecinos de los pueblos participantes Enseñan su patrimonio a los turistas Y además se esfuerzan por conservarlo en las mejores condiciones Javier es uno de los más de 40 voluntarios del proyecto Te Enseño Mi Pueblo Muestra el rico patrimonio de su localidad, Villanueva de Gumiel A los turistas que se acercan a este municipio ribereño Para mí es un orgullo, aparte de que soy de aquí, es un orgullo enseñar mi pueblo Y dar a conocer las pequeñas o grandes cosas que tenemos Tales como es el reloj Lola también es voluntaria o riverizadora Otra vecina que pone en valor lugares como el lagar o el antiguo lavadero Ahora y gracias a este programa convertido en museo de la resina Esta tarea la hacemos de manera altruista Y exclusivamente guiados por el amor que tenemos a nuestro pueblo, Villanueva de Gumiel Tuvilla del Lago presume de tener el mural más grande de Castilla y León Pero no solo ese, 28 más pintados por sus vecinos Que lucen en las calles del pueblo Me parece que es un proyecto súper bonito y creo que las cosas que tenemos en los pueblos Las tenemos que enseñar y aquí no tenemos guías, entonces al final lo tenemos que hacer nosotros Son dos de los más de 20 pueblos que están detrás de la iniciativa Te enseño mi pueblo En 2019 consiguieron atraer a más de 2.000 visitantes Tras un parón por la pandemia volverán con más fuerza Evitando aglomeraciones de gente, ciertos pasajes, adaptándose a todas las medidas de seguridad Para poder este año en cuanto los niveles de alarma bajen volver a visitar los pueblos Su entrega e ilusión les ha hecho merecedores del premio Castilla y León a los valores humanos y sociales ¿Y alguna vez han oído el término basuraleza? Se denomina así a toda la basura desechada en la naturaleza Un joven de Prado Luengo recoge todos los materiales que encuentra Y con el objetivo de concienciar crea obras de arte Suelas de zapatos, latas de refresco o pilas Desechamos mucha basura en la naturaleza pero no somos conscientes Emilio lleva años recogiendo todo el material que se encuentra en bosques y playas Y creando con ello obras de arte Esto es como una forma de concienciar a la gente de la basura que tenemos Y estos cuadros lo que hacen es dar pie a hablar de eso, hablar de la basura y de todo lo que contaminamos Es el objetivo principal de esta exposición que está instalada en Casabarría, en Prado Luengo Sensibilizar a la población para que cuidemos nuestro planeta Cada cuadro tiene sus coordenadas Representa la basura de un lugar concreto Aquí basura es la más cercana, es de aquí de Prado Luengo Y la más lejana es de Tailandia Este cuadro que veis aquí es de Tenerife Estos son una sola de zapato, horquillas del pelo y una goma de bucear Este cuadro es el reflejo del material abandonado en Salamanca Y este en la playa de Liencres Hay tamagotchis, escobones, pinzas La basura no la selecciono, sino que yo la basura voy un día Y voy por la playa o por el campo, encuentro una basura, esa basura me la quedo Y con esa basura que he encontrado ese día, en ese lugar, hago un cuadro Y los soportes de los cuadros, como no podía ser de otra manera, son reutilizados Una exposición artística y educativa que se puede disfrutar hasta el 15 de mayo en Prado Luengo Y el Festival Zurbaran Rock celebrará una edición especial en el Fórum Evolución con la Barcelona Rock Orquesta Es un aspecto muy innovador, muy rompedor Y no es que solo sea la primera vez que actúan en Burgos, sino que tenemos muy poquitas veces de verlos De hecho su origen, como bien ha comentado Michael, es la Barcelona Rock Orquesta Que son una orquesta de soporte de grandes bandas como Sober, Rage y otras tantas del mundo del heavy y del rock Esto es la versión adaptada a los tiempos del COVID Lo que hacemos es traernos el núcleo duro de la Barcelona Rock Orquesta para que nos deleiten con estos temas A la espera de recuperar su formato habitual en 2022 se interpretarán grandes clásicos de la época dorada del género Fusionando la música clásica con el rock y el heavy metal Escucharemos entre otros temas de Queen, Metallica, Iron Maiden o Bon Jovi La cita será el sábado 22 de mayo y las entradas ya están a la venta Así nos despedimos, ahora la previsión del tiempo Más noticias a las 8 de la tarde Sean felices, adiós Más noticias a las 8 de la tarde Ayer por la tarde fueron entrando altocúmulos por el oeste de la provincia como nos refleja esta foto Y al final ya durante la tarde los cielos se pusieron oscuros Pesagio de los cambios que nos vienen en esta semana Hoy en la imagen del satélite Meteosat vemos como la mitad norte de la península estaba cubierta por nubes Nubes que han dejado a lo largo de la madrugada y también a primeras horas de la mañana Tormentas de distribución irregular En la situación prevista para mañana Las bajas presiones se instalan sobre nuestro país Con un frente además entrando por el suroeste de la península Eso va a hacer que mañana sea una jornada también lluviosa, inestable, típica de abril Habrá lluvias por la mañana y luego chubascos con tormentas por la tarde Concretando ya más para nuestra provincia para este miércoles 21 de abril En el norte aumento de nubosidad ya con algunos chubascos por la mañana débiles Y luego por la tarde más importantes Afectarán principalmente al noroeste Las temperaturas máximas sobre 16 grados Las mínimas ya sin heladas sobre 7 y 8 grados En el Valle del Ebro las máximas pueden llegar hasta los 18 grados en Miranda Por el este, a Ureba, acá al norte de la sierra Tendremos aumento de nubosidad y chubascos con tormentas por la tarde Las temperaturas máximas sobre 16-17 grados Las mínimas, suaves, noche agradable sobre 7-8 grados Por el centro y el oeste Cielos nubosos ya desde por la mañana con algunas lluvias débiles, chubascos débiles Y luego por la tarde también chubascos que pueden ir con tormenta localmente Temperaturas máximas sobre 16 grados Mínimas sobre 7 grados en toda esta zona Por la mitad sur Aquí el ambiente será más inestable Por la mañana lluvias débiles, algunos chubascos Y luego por la tarde chubascos con tormentas y chaparrones Temperaturas máximas sobre 16-17 grados Mínimas entre 6 y 7 grados Ojo en la sierra, las tormentas pueden ser fuertes Y dejar chubascos localmente fuertes por la tarde Máximas de 15-16 grados Mínimas de 6 En Burgos mañana continúa el tiempo inestable y revuelto Típico de abril Con chubascos especialmente por la tarde Que podrían ir con tormenta Las temperaturas parecidas a las de hoy El jueves tendremos lluvias por la mañana Luego por la tarde ya se abrirán claros El viernes día 23 parece que será un día sin lluvias Pero el sábado vuelven las lluvias Aunque con ambiente suave y temperaturas altas Y así están las praderas en la serrana localidad de Prado Luengo Incluso ya los manzanos han empezado a abrir sus flores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!